...de negocios de la industria restaurantera, en el cual están participando alrededor de 60 empresas, tenemos 60 espacios, lo cual tuvimos por ahí la rueda de prensa anunciando este evento hace aproximadamente dos semanas y en cuatro días se nos llenaron los espacios, ¿verdad? Entonces, esto es a través de la misma inquietud de la ciudad, que ya está empezando a recobrar otra dinámica diferente, en la cual, pues bueno, tenemos el registro de ocho restaurantes nuevos que se van a abrir aquí en Ciudad Juárez, tenemos varias ampliaciones de varios restaurantes también que están, de cierta manera, cerrando parte de su restaurante por las mismas ampliaciones que están manejando y bueno, pues esto va a ser el primer encuentro, ya tuvimos cupo lleno, el año que entra lo vamos a hacer más grande y obviamente vamos a seguir aportándole a la industria restaurante.